Buenos días a todos, soy Rafael Ariño, socio del área de Derecho Público y Regulatorio de CK Magán y moderador de la última mesa del Congreso Bancario que se va a celebrar en el Colegio de Abogados los próximos jueves y viernes de esta semana. En mi caso se trata de una mesa que va a poner de manifiesto las relaciones entre el sector público y el sector privado. El título sería la financiación ICO, fondos Next Generation, apoyo público y financiación privada para salir de la crisis. En los últimos días estoy leyendo noticias de prensa donde se pone de manifiesto la falta de entendimiento entre el sector privado y el sector público. Tenemos la suerte de que en esta mesa contamos con personalidades del ámbito privado y del ámbito público pero con experiencia en ambos lados. Manuel Jiménez, Carlos Duiz, Jorge Botella, Cayetan Helado y Javier Morales son personas suficientemente conocidas y sobre los que no es necesario presentar un currículo. Espero que vengáis todos, espero también que a lo largo de la mesa podamos obtener tanto buenas preguntas y sobre todo muy buenas respuestas en la gestión de esta problemática. Muchas gracias.